Mira, lo que sí sé es que una ñora llamada Isabel le daba dinero al Pintas para que no soltara la sopa de un secreto. Y ahí es donde entras tú, carnal. ¿Lista? Sí. Prepara toda la documentación de este retiro con el área de finanzas, por favor. Le he llamado a Julio varias veces, pero nos respondemos. Bueno, le hablamos del camino. Por favor, ya vámonos. Jess, 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 lo siento tanto. Es que no pude evitarlo, pero nos atoraron en el restaurante. Fíjate que la cuenta que nos... ¡Ah, ya! Cierra mi oficina, por favor. Vámonos. Ay, no puede ser. El celular en la oficina. Bueno, le marcamos el teléfono a suyo, César. Vámonos ya. Les prometo que cuidaré de Ángel en todo este proceso. Gracias. Pero primero hay que sacarlo de la empresa Campero para que no sospechen ni Elena ni Aurora que yo lo estoy ayudando. Lo voy a preparar. Lo voy a preparar para que pueda asumir el cargo que le corresponde como Gabriel Campero. Como heredero de la frífona familiar. Ángel, mira. Esta es una propuesta de modelo económico para el año que viene. Me pidieron que hicieras una evaluación y contraste con el año corriente. Ok. Lo quieren para mañana mismo. Tito. ¿Qué hago? Cualquier cosa también lo tienes en tu correo. ¿Para qué va? Sí. Por favor. Suerte. Hármula análisis. Sí. Y reporte de riesgos. Ya acabamos, carnal. ¿Qué vas? Gracias por tu gran interés en ayudarme, pero los niños ya se quieren ir. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Yo creo que hasta van a desarrollar propuestas de videojuegos para que aprendamos geografía. ¡Órale! Y matemáticas y ciencias sociales, español. Mira. Cuando sea grande, yo quiero trabajar aquí. Y la vas a poder hacer. Lo tienes que seguir estudiando, ¿eh? Les debo una salida al cine. Si se rifaran, ¿eh? Tirándome el paro para ver a la Elena de Cijita. ¡Elsa! Aunque, pues, mejor me acostumbro a no verla. Una muy encadelada con el Demián. Bueno, vámonos, porque seguro el morro los ha de estar esperando. ¿Pero dónde está el baño? Vaya. Vamos aquí. No tardo. Patricia, me vas a tener que disculpar, pero tengo mucho trabajo que hacer. No, 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 no. Espérame, déjame terminar. No te voy a quitar más tiempo, te lo juro. Si vine a verte es porque no tengo a nadie más en quien confiar. Discúlpame, pero es que no quiero tener problemas con Aurora. Si ella se entera que... A ver, Julio, por favor. Ya, sé que te casaste y de verdad me da muchísimo gusto que puedan ser felices. Yo no tengo nada en contra de Aurora. A pesar de que su fantasma, pues, siempre fue una sombra en mi relación con Antonio. ¿Pero cómo quieres que te crea? ¿Armaste un escándalo en las redes sociales en contra de mi esposa? Ya sé. Ya sé y no sabes lo arrepentida que estoy. Pero solo sé que Edgar se trae algo con un tipo que le dicen el pintazo. No puedo opinar, Demian. No estuve ahí. Y tú eres ahora el que está dirigiendo la empresa. Pero Aurora tiene razón. Si ella realizó esos proyectos, tienes que darle crédito a su trabajo. Tú lo acabas de decir. Yo soy el presidente de esta empresa, ¿sí? No puedo estar dándole créditos individuales a cada cosa que se realiza, mi amor. Lo que pasa es que mi tía no soporta que yo sea la cabeza. No soporta trabajar para mí. Tú estás a cargo. Pero la empresa hace varios socios, entre ellos tu tía. Mira, hay muchas cosas del área financiera que no conozco, pero sí sé cómo se maneja una sociedad. Si te das cuenta que no pude ni siquiera expresarme, no pude presentar el proyecto en el que estoy trabajando, Elena. El de recursos humanos. Mi tía interrumpió mi junta. Es una falta de respeto. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Miren qué intención es hacer equipo, mi vida. Mi tía nos está dividiendo. No lo puedes ver. No hablemos más del tema. Por favor, yo voy a hablar con ella. Ella tiene que entender quién manda y punto. Ya nos vamos, Elena. Tenemos pendiente de la ir a los juegos, ¿eh? Ay, Osela. Claro que sí, no se me olvida. Pues ya tenemos dos pendientes porque también queremos ir al sueno con... Vamos. Adiós, señor. Adiós. Chicos, a la siguiente tocan la puerta. Sí, bye, bye. Adiós. ¿Qué hacían esos niños aquí? Yo les di acceso porque necesitaba hacerles unas preguntas. Sí, quería saber en qué materias tienen más dificultades para aplicar técnicas pedagógicas en los videojuegos. A propósito, jurídico ya está trabajando en las licencias. ¿Cuándo podemos organizarnos para tener una junta con ellos? Eso que me cuentas no tiene ninguna relevancia. Mientras no se compruebe que Edgar realmente está estafando, es un chisme. Pero, Julio, él está en contacto con Demian, tiene información privilegiada y es tu obligación investigar. Ya te conté que una vez me tocó hacer un personaje de una abogada. Está bien, está bien, está bien, voy a investigar. Pero ese hombre del que te hablé... No, Patricia, de verdad, tengo cosas que hacer. De verdad. Y espero que se solucione lo de Diana y Edgar. Y si necesitas un psicólogo, te puedo recomendar un terapeuta buenísimo. Pero basta. A ver, no, 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 perdón, 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 Julio. ¿Qué te pasa? Pues yo pensé que... Por favor, no me dejes ir así, mira. Estoy hecha un manojo de nervios. Acompáñame un momento, nada más. Tomamos otro tecito y yo me voy. Solo uno. Por favor. ¿Qué vas? ¿Qué? Gracias por traer a los morros, me hiciste un paro. Tengo algo que contarte, como adultos. Sí, hey, trucha. Pues mira, cuando... Cuando andaba rodando con el Pintas, me enteré de un secreto. Y tiene que ver contigo. ¿Un secreto sobre mí? Pero el Pintas sí se trae a alguna tal Yesabel. ¿Yesabel? Simón. ¿Estás seguro? Pues sí, el otro día Magui y yo estábamos hablando del Pintas. Y ella misma fue la que me dijo que Yesabel es la dueña de la empresa donde trabaja. Pero no creo que ella tenga negocios con el Pintas, la neta. Y no creo que ni lo conozca. Pues será el sereno, carnal. Pero no hay tantas Yesabel, eso sí. Yo solamente te estoy diciendo lo que escuché y no es que sea chivatone. Mira, lo que sí sé es que una ñora llamada Yesabel le daba dinero al Pintas para que no soltara la sopa de un secreto. Y ahí es donde entras tú, carnal. Ya me dejaste con la angustia. ¿Qué tiene que ver la señora Yesabel con el teporocho del Pintas? Pues te lo paso al costo. Hasta una vez fui con el Pintas porque un vato villatudo lo citó para algo chueco. A la mera hora no llegó, pero sí fuimos. Oigan, ¿ya acabaron? Ya me chillan las tripas de hambre y todo por venirle a hacerle el paro a mi carnal. No, ya, ya vamos. Ahorita vamos por unos taquichis, es más. Va, va. Pues nos vemos en la noche para parlar a gusto, ¿no? Aunque la neta todo esto me suena a pura intriga del Pintas. Ya tú sabes. Vámonos, chamacos. Voy, rolitos. Voy. Anita, vámonos. Vámonos. Ahora sí ya valiste, morro. No hiciste caso y fuiste de chismoso. Y eso te va a costar muy caro. Yo voy a proteger a Ángel de cualquier amenaza. Y también lo hará de la señora Isabel, porque si ya se entera antes, no sé qué hará mi hijo. Pues matar a ese que se te escapó la otra vez. Nadie me va a hacer daño a Ángel. Y tampoco a ustedes. Pero esto debe ser un absoluto secreto. Antonio, soy Isabel. Aurora recibió otro anónimo y se empeñó en venir a donde la citaron. Vengo con Aurora, pero ella viene manejando y no pude controlarla. Y Julio César no nos contesta. Ven, por favor, te paso la dirección.